Música Buenas noches Presidente Primero quiero agradecerle de tener la gentileza de concedernos esta entrevista Ya va siendo casi una tradición que nos veamos el primero del año Para hacer un balance del año pasado y también para que usted pueda responder a las perspectivas para el año 2021 Esta entrevista va a ser en torno a nueve preguntas Tres preguntas de política interior Tres preguntas de economía Y tres preguntas sobre la política internacional Quisiera empezar por la política interior Este año que acaba de terminar Se ha caracterizado a nivel internacional por la pandemia Es el año de la pandemia, 2020 Que darán la historia como el año de la pandemia Y el balance a nivel internacional es terrorífico En términos de contagios, en términos de víctimas Sin embargo, Venezuela A pesar del bloqueo, a pesar de las dificultades Presenta unas cifras que son muy alentadoras Muy positivas Yo quería que usted nos explicara Cómo Venezuela, en medio de tantas dificultades Ha conseguido esas cifras Y por otra parte Si existe un modelo venezolano Del tratamiento de la COVID Del enfrentamiento a la COVID Bueno, primero te agradezco esta oportunidad Esta ventana Que nos abre para comunicarnos Con mucha gente honesta del mundo En Estados Unidos En Europa En América Latina En el Caribe En África Estas entrevistas que se han hecho ya Parte de la tradición Para ser publicadas El primero de enero Y arrancar el año 2021 Que ya se acerca Bueno, efectivamente Sobre el tratamiento del coronavirus Hemos hecho un gran esfuerzo Y yo te podría decir Si existe un modelo venezolano Y existe un modelo venezolano Humildemente lo digo Porque existe un sistema público de salud Gratuito y de calidad Construido en revolución Y que a pesar de las sanciones criminales La persecución Que nos impide comprar equipos médicos En el mundo Impedido, prohibido Que nos impide comprar de manera natural Las medicinas que necesita el país Nosotros Hemos logrado mantener Acrescentar Perfeccionar el sistema público de salud Fundado por el comandante Chávez Como la misión Barrio Adentro Así se llama Misión Barrio Adentro Que fue el paso para construir El sistema primario De medicina familiar Con más de 14 mil ambulatorios Con el médico de familia Con el apoyo de Fidel de Cuba Y miles de médicos y médicas de Cuba Que desde hace 16 años Varias rotaciones hemos tenido De personal sanitario de Cuba Nosotros hemos formado También miles de médicos Médicas Enfermeros Y para enfrentar la COVID Recuerdo artículos Del Miami Herald Del diario El País De España De ABC de España Del New York Times Donde pronosticaban Como siempre Con Venezuela Estos diarios Pronosticaban el colapso De la sociedad venezolana El colapso del sistema De salud venezolano Daban números Verdaderamente Aterradores Aterradores Trágicos Esa guerra psicológica Hace efecto Porque uno lee esos números Dice Dios mío Que irá a pasar En marzo Dijimos Con una pandemia Y bueno Activamos todos los mecanismos De la medicina preventiva Activamos 16 mil brigadas médicas Que aún están activas Para ir a buscar los casos Con las pruebas de PCR Las pruebas rápidas Irlas a buscar En los barrios En las comunidades Decidimos ponerle tratamiento integral A todos los pacientes de COVID A todos Y lograr la hospitalización En el sistema público de salud Y un porcentaje pequeño En el sistema privado Con el cual hemos coordinado De manera perfecta Con las clínicas privadas Darle tratamiento Y hospitalización Al 100% De los casos Hoy yo te puedo decir Que el 95% De los casos Que hemos tenido Dos ciento y pico mil Casos de contagio En Venezuela Han sido detectados A tiempo Y han tenido tratamiento Médico Hospitalario Y han tenido Todas sus medicinas Nosotros hicimos Un formato De las mejores medicinas Nacionales y mundiales Y efectivamente Le dimos tratamiento Integral Garantizado A todos los pacientes A los asintomáticos A los asintomáticos Leves A los asintomáticos Moderados Como es natural A los asintomáticos Graves Y en sus distintas modalidades Y además La ciencia venezolana Ha logrado Este Crear Dos medicinas Una llamada El DR-10 Y otra Que yo llamo Las gotas milagrosas De José Gregorio Hernández Que son dos fórmulas Que han permitido Bueno Atacar el coronavirus Y la neutralización Del 100% Del coronavirus Estos son pequeñas cosas Todo esto nosotros Lo estamos Certificando Con la organización Panamericana de la salud Con la organización Mundial de la salud Y bueno Muy pronto Ya el país Va a entrar En la fase De producción masiva Para consumo nacional De estas dos medicinas Verdaderamente Alentadoras Y cuando hablamos De modelo venezolano Tenemos que hablar De lo que Nosotros creamos Después de las largas Cuarentenas Voluntarias Concientes Que tuvimos Durante los meses De marzo Abril Mayo Junio Julio Luego fuimos Ensayando un método Que es nuestro método Que es el 7 más 7 Siete días De cuarentena radical Profunda Voluntaria Siempre Y siete días De flexibilización Económica Lo cual nos ha permitido Combinar La flexibilización La actividad económica La recuperación económica Necesaria Con La cuarentena Para cortar Los ciclos De contagio Así que Hemos venido Construiendo Nuestro método De donde lo sacamos Ramonet Del estudio De las experiencias En el mundo Del estudio De las experiencias Positivas Como ha habido En China En Vietnam En Cuba Nueva Zelanda En Nicaragua Nueva Zelanda En una etapa En Corea del Sur De las experiencias Y del estudio De las experiencias Nefastas Nefastas Como la de Estados Unidos La de Brasil La de Colombia Que han Llenado De coronavirus De enfermedad Y de muerte A esos países Hermanos Así que hemos logrado Un punto de equilibrio Entre lo que es La necesaria cuarentena Los necesarios cuidados La necesaria disciplina Con la flexibilización Y además Esas medidas Usted las mandó Tomar Fue el primer país De América De todo el continente Que tomó esas medidas Si mal no recuerdo Fue el 13 de marzo Cuando la OMS Declaró pandemia El 11 de marzo O sea mucho antes Que cualquier otro país De la región Y tuvimos un gran éxito Con Muy pocos casos Durante Los primeros tres meses Luego tuvimos Un fenómeno El trochismo Un fenómeno Que es el regreso Masivo Por miles De migrantes Venezolanos De Colombia Huyendo del coronavirus De la violencia Del corona hambre De Colombia De Ecuador De Perú Se vinieron caminando De Ecuador De Perú Se venían caminando De Cali De Medellín De Bogotá Hasta la frontera Hemos recibido Más de 270 mil Venezolanos Casi 250 mil De Colombia Una ola Que llegó Junio Julio Y bueno La frontera Es muy porosa Es muy grande También Y una parte Grande De estos migrantes Llegaron por vías Ilegales Por las trochas Lo que llamamos El trochismo Las trochas Y eso Bueno Significó Que venían Contagiados Desde Colombia Desde Ecuador Desde Perú Y llegaban directo A sus comunidades Y esto nos hizo crecer El número de casos Eso está controlado Hoy por hoy Puedo decir Que A pesar de que hicimos Una flexibilización Total En el mes de diciembre Necesario Para la familia Para la economía Tenemos un buen nivel De control Y ahora en enero Vamos a proceder A pasar otra vez Al método 7 más 7 Y la vacuna Que está llegando También Hemos contratado 10 millones de vacunas Sputnik V De Rusia Nosotros estamos Culminando los estudios De tercer nivel De la fase 3 De la Sputnik Muy favorable Y vamos a iniciar Esta fase Yo he dicho Que No puede llamar A engaños Todas las vacunas Dicen que Van a proteger Entre 6 meses A 2 años La gente debe saber eso Mucha gente Que se está vacunando Ahorita En el mundo Se vacuna Con la Expectativa De que ya Es un experimento El ir a la vacunación Masiva No deja de ser Un experimento Que va a ser evaluado Nosotros ya Contratamos la vacuna Que hemos asegurado Con nuestros experimentos Y bueno Esperamos que todo salga bien Señor presidente Durante el año 2020 También ha habido Muchos ataques Que han continuado Ataques armados Contra Venezuela Muchos saboteos En particular Contra la industria Eléctrica La industria Petrolera Todos estos ataques En particular También se Hubo La operación Gedeon Esta operación De mercenarios Con intención A la vez De asesinarlo A usted Y de Tratar de Atacar A la revolución Pero Todos esos ataques Han sido Derrotados Y Todo esto También ha demostrado La solidez De la unión Cívico-militar Esta unión Cívico-militar Ha demostrado ser Como Este De una solidez Extraordinaria Que sorprende A una parte De la opinión Pública internacional Hasta los propios Amigos De Venezuela Yo quisiera Señor presidente Que usted nos Explicara Como usted Explica esa solidez De la unión Cívico-militar Y si por otra parte Sigue habiendo Amenazas Contra la revolución O contra su persona Bueno Nosotros Trabajamos mucho En primer lugar Trabajamos con la palabra Con el ejemplo Con acciones De gobierno Permanente Trabajamos Lo ideológico Trabajamos Lo político Los valores En toda la sociedad Venezuela ha demostrado En este año 2020 otra vez Una gran fortaleza De sus nuevas instituciones Del concepto Constitucional De los valores Constitucionales Y ha demostrado Una gran fortaleza De la conciencia De la unión Cívico-militar Policial Policial Añade usted Sí Venezuela está sometida A un ataque De una guerra Permanente Nadie debe Darle duda Que el imperio Norteamericano Como imperio Decidió Reconquistar Recolonizar A Venezuela Destruir Nuestra revolución Destruir Nuestras instituciones Hemos tenido Hemos tenido Una versión Extremista De La política Imperial Contra Venezuela Cuatro años De Trump Ya se va Trump Extremismo Total Trump Autorizó Varias veces Eso se va a saber En su momento Romano El asesinato Mío Trump Le agarró El gusto A la sangre A la muerte El asesinato De Soleimani Y otros más Y en varias oportunidades Autorizó planes Coordinados Con Iván Duque De Colombia Para asesinarme Esos planes Están vigentes Hoy Nosotros Cada vez En cuando Vamos Descubriendo Elementos Y tomando Medidas Para la protección No solo De mi vida De la vida Bueno De mi familia De la vida Del alto mando Político Militar De la vida Del liderazgo Del país De la vida De las instituciones Recientemente Acabamos De desmantelar Un plan Que se Urdió En Riohacha Territorio Colombiano Del Atlántico Colombiano Donde el 21 De diciembre Se dio una reunión Dirigida por tres Funcionarios De la inteligencia Colombiana Estrechamente ligados A Álvaro Uribe Vélez Enviados por Iván Duque Para hacer un plan Para atacarnos La hidroeléctrica Del Guri Para atacarnos La refinería Para tratar De Explotar Destruir La sede De la asamblea Nacional El plan se llamó Boycott A la asamblea Nacional Estamos desmantelando Lorita Con pruebas En la mano Con testimonios De las personas Que participaron En esa reunión En Riohacha El gobierno Colombiano Guardado silencio Porque descubrimos El plan secreto Que tenían para estos días De diciembre Enero Estamos sometidos A un ataque Permanente ¿No? A una amenaza Permanente Pero la clave La conciencia Pero la clave es la conciencia Sin lugar a dudas Vale Si solo nos preguntaran ¿Cuál es la clave Para que la revolución Bolivariana Está de pie? Es la verdad Es la palabra Comprometida Es la acción Es tener la iniciativa Política Y la conciencia Superior Del pueblo La conciencia Superior De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Este año Se aprobó Una ley La ley Constitucional Que rige De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y en esa ley Se plasmaron Los elementos Doctrinarios Con los cuales Se mueve El soldado Venezolano El elemento Del antiimperialismo Del bolivarianismo Del latinoamericanismo De Declararse La fuerza armada Una fuerza armada Antioligárquica Hay principios Elementos claves Trabajar la conciencia Trabajar los valores Con la verdad Es una clave Fundamental De la unión Cívico-militar Policial Que sustenta En combate Permanente Nuestra revolución Señor presidente Hubo elecciones Legislativas El 6 de diciembre Pasado Y El resultado Fue una victoria Contundente Importante Del chavismo Y de sus aliados Y el próximo 5 de enero Esta asamblea Se va a poder reunir Termina por consiguiente El mandato De la precedente Que controlaba La oposición Pero una parte De la oposición No ha participado En estas elecciones Del 6 de diciembre Yo quería preguntarle ¿Qué iniciativas Cuenta usted tomar Para hacer que esta oposición Esta parte de la oposición Que no participó El 6 de diciembre Se integre A una mesa De diálogo Y apueste Por la pacificación Que usted desea De la vida democrática Y política Venezolana Bueno Efectivamente Sabes que una parte Importante De la oposición Ha adoptado La visión Extremista Que han impuesto Desde Washington En esta era Trump Se acaba La era Trump Vamos a ver Como reacciona Esa parte De la oposición Nosotros siempre Hemos mantenido Diálogos Y negociaciones Con toda la oposición Incluyendo con la oposición Que se ha excluido Del sistema Político Democrático Del país Incluyendo con ellos Conversando Invitándolos A que ocupen Sus espacios La oposición Venezolana Tiene Seguidores Militantes Tienen un voto Y bueno Ellos tienen El derecho De ocupar Sus espacios Políticos Yo aspiro Que con la instalación De la nueva asamblea nacional El próximo 5 de enero Para el periodo 2021 2025 5 años Del 5 de enero 2021 Al 5 de enero 2026 El mandato Constitucional Aquí los mandatos Constitucionales Son por 5 años Para el poder Legislativo Ni un día más Ni un día menos Esta asamblea nacional Que se instala Convoque Un gran diálogo Incluyente Inclusivo Amplio Muy amplio Yo Me ofrezco Para participar Como uno más En ese diálogo Sentado en una silla Como uno más Me quito las charreteras De presidente Y me siento allí A contribuir Al encuentro Y la reconciliación De los venezolanos Y la venezolanos Y ojalá Que Haya buenos resultados De ese diálogo Que la asamblea nacional Se convierta En un epicentro Político De diálogo De reencuentro De reconciliación Y ojalá En las elecciones Del año 2021 Para gobernadores Y gobernadoras Que tenemos Son muy importantes Son de Mandato constitucional 23 gobernaciones Toda la oposición Participe La última vez Ramonet Que hicimos pulso Toda la oposición Unida Contra las fuerzas Bolivarianas Fue en una elección De gobernadores El 15 de octubre 2017 De 23 gobernaciones Nosotros ganamos 19 A pulso Sacamos el 54% De los votos Nacionales Una tremenda victoria Fue la última vez Que nos pudimos medir Es más Yo te puedo agregar Nosotros queremos Medirnos Con toda la oposición En todos los estados Del país A pulso Así O como quieran En taekwondo En boxeo Como yo quieran Pero en elecciones En elecciones Ojalá Y en el año 2022 Después viene La elección De alcaldes Alcaldes Muy importantes Para el gobierno Local En el 2022 Tengo que recordar Que el 10 de enero Del 2022 Cumplo 3 años De presidente Dentro del revocatorio Y está el derecho A un referéndum Revocatorio Si alguien De la oposición Quisiera recoger La firma Y la recogiera Cumpliendo los requisitos Constitucionales Ilegales Nosotros en el 2022 Tendríamos un referéndum Revocatorio Iríamos a medirnos A pulso También Y en el 2024 Llueva Trueno Relampague En Venezuela Francés Español Tú conoces Muy bien Europa Buena parte De la culpa Del extremismo De la oposición De La exclusión De la oposición De la vida política Del país Del abandono De sus espacios Naturales Y de sus votantes La tiene La unión europea Los gobiernos De Europa No solo Donald Trump Porque quien le ha Seguido el coro A Donald Trump Ha sido La unión europea Apoyando todas Las políticas De barbarie De extremismo De derecha Todas las políticas Insensatas Impresentables El único lugar Del mundo Donde la unión europea Apoya esas políticas En Venezuela Habrá Saber Habrá que ver El por qué Buena parte De que la derecha Venezolana La oposición Entre en una política De sensatez De participación De diálogo Tiene que ver Que esa unión europea Que influye tanto En las mentes De esos dirigentes Políticos De ese sector De la oposición La unión europea Les hable De diálogo Nos ayude A su reflexión Y a su rectificación Ojalá Esperemos que así sea Señor presidente Precisamente vamos a hablar De economía Ahora Quería preguntarle Lo siguiente Su gobierno Ha optado Por una Dolarización Parcial De la economía Más bien Del comercio Usted podría Hacernos un balance De Un año De dolarización Parcial Que beneficios Que inconvenientes Y una pregunta Que algunos Analistas Se hacen Revolución Y dolarización No hay contradicción Bueno Venezuela Primero que está Sometida a una situación Muy particular Venezuela está Totalmente Bloqueada Perseguida En todas sus fuentes De financiamiento Yo te podría decir Ramonet Que prácticamente El imperio Estadounidense Ha prohibido El uso De la moneda Del dólar Para el estado Venezolano Para que tú veas Atajó tu pregunta Diciéndote Esta gran verdad Venezuela No tiene derecho A vender Petróleo El mundo Y cobrarlo Dólares No cobrarlo No tiene derecho A cobrarlo En dólares Venezuela no tiene derecho Como estado A manejar cuentas Para pagar Medicinas Alimentos En el mundo No tiene derecho Nosotros tenemos Nuestros manejos Nuestras formas De mover Los recursos Pero todos Tienen que ser Formas Atípicas Paralelas Al mundo Del dólar Todo esto demuestra Como la moneda El dólar Como el sistema Bancario Estadounidense Se utiliza Para tratar De imponer Un modelo Económico Un modelo Político Un cambio De régimen En este caso En Venezuela Esa es la verdad Verdadera Ahora En medio De una economía De resistencia Que tenemos Una economía De guerra Nosotros pasamos De 56 mil Millones De dólares De ingresos 2013 A menos De 500 Millones De dólares De ingresos Petroleros Este año 2020 Que ya termina Cada quien Saque sus Conclusiones Y así Hemos mantenido El estado De bienestar Social De la constitución Aquí se ha mantenido Pleno La educación Pública Gratuita Y de calidad Para nuestro pueblo Para nuestros niños Niñas Jóvenes Aquí se ha mantenido Y se ha acrecentado La salud pública Gratuita Y de calidad Aquí se ha mantenido El derecho A la vivienda Tenemos un récord Mundial De construcción Y entrega De viviendas Yo acabo De entregar La vivienda 3 millones 400 mil Construimos 1095 viviendas Por día Un récord Verdaderos Récord Mundial Aquí se han mantenido Los niveles De empleo Que se ha derrumbado El ingreso Nacional Y el ingreso De los trabajadores Ha sido vulnerado El ingreso De los trabajadores Producto de Que ha sido Vulnerado Un 99% Del ingreso Nacional Indivisa Bueno Que ha sucedido Que ha Surgido Una economía En primer lugar Subrepticia Ahora abierta Pública Donde Se maneja El dólar Sobre todo A nivel comercial Yo te tengo Unos números Que por primera vez Los voy a dar Dólar oficialmente A nivel Del comercio Y a nivel De algunas Actividades El dólar Ha funcionado Como una Válvula De escape Para el ingreso Para el comercio Y para la satisfacción De necesidades De importantes Sectores De la vida Venezolana Ha sido Una válvula De escape Pero yo te puedo Dar datos Aquí De este año Año 2020 ¿Ves? Toda la actividad Comercial Recogida En estos números En el año 2020 Si te puedo Decir Que en estos meses Noviembre Y diciembre Se ha quintuplicado La actividad Comercial En el país En relación Al año Pasado Quintuplicado En bolívares Y en dólares Ahora te puedo Decir Que en dólares Estos datos Están fresquecitos Alguna cámara Que lo pudiera Tomar Importancia Relativa De los gastos Realizados Por los hogares Según medio De pago Utilizado Que puedo Decir Que el 77.3% De las transacciones Comerciales Del país Este año Se hicieron En bolívares Por métodos De pagos Digital Para que tú Veas el peso De la moneda Todavía Y la vamos A recuperar El 18.6% Se hicieron En efectivos En divisas Convertibles Fundamentalmente Dólar Tú puedes Ver Por aquí Por ejemplo En el mes De junio Julio Esto De divisas Subió A más del Veintipico Por ciento Pero ya El resultado Anual Queda en 18.6% Pago en efectivo En dólares En muchas actividades De centros comerciales Inclusive De comercio De calle Comercio informal Y un 3.4% En bolívares físicos Que tú sabes Nos tiene una guerra Contra La moneda física Nosotros vamos Este año Hacia una economía Digital Más profunda Más en expansión Yo he puesto La meta 100% Economía digital Que todo el mundo Tenga sus métodos De pago En tarjetas De débito El dinero físico Desaparece Desaparece Y para Venezuela Es una gran Ventaja Inclusive Vamos a crear Algunos formatos De pago En Moneda digital En vía digital Con cuentas De ahorro En divisas En la banca Venezolana Se está Autorizando Las cuentas De ahorro Las cuentas Corrientes En divisas Y la gente Podrá Pagar Al precio De la moneda En bolívares En el mercado General En el país Quiere decir Que es una válvula De escape No podemos decir Que Venezuela Es como Ecuador Por ejemplo Que es una economía Dolarizada Donde depende Del departamento Del tesoro Como Panamá No Venezuela tiene su moneda La vamos a defender El año 2021 Mejorando los ingresos Tenemos que mejorar La calidad De la moneda Venezolana Tenemos que seguir Disminuyendo La inflación Que sigue siendo Muy alta Pero hemos venido Mira Ahí controlándola Paulatinamente Aunque es difícil Producto de toda La situación De los ingresos Nacionales Pero no podemos hablar De una dolarización De toda la economía Por eso es que La pregunta Hay contradicción Entre dolarización Y revolución Hasta donde vamos No Hay complementación Más bien Presidente Venezuela Entre Digamos Los ataques Económicos Que ha padecido Ha sido víctima De lo que podríamos Llamar Robo de activos A Venezuela La han robado Una importantísima Empresa En Estados Unidos La CITGO Y también Las reservas de oro Depositadas en Londres Usted podría decirnos Que iniciativas Se está tomando Su gobierno Para tratar De recuperar Esos activos Y que esperanza Puede tener En esa perspectiva Para recuperarlos Si tenemos La esperanza De la razón jurídica Tenemos la razón Nacional Republicana Esos son activos De la república El oro De Londres Le pertenece A la república Administrado por Su banco central De Venezuela Las cuentas bancarias Congeladas en Portugal España Italia Inglaterra Francia Los Estados Unidos Son cuentas bancarias Casi de 30 mil millones De dólares Que si se activaran Y se recuperaran Sería una inyección Inmediata De recuperación Y renacimiento Económico De Venezuela Solo con la recuperación De ese dinero Nos han robado La empresa CITGO Una empresa Con 8 mil estaciones De gasolina En los Estados Unidos Está congelada Robada por el clan Trump Nos robó El clan Trump Le pusieron el ojo Desde que Donald Trump Llegó Sus grupos de negocios Para robarnos CITGO Y con la complicidad De estos bandidos Mequetrefe Ladrones De la extrema derecha Venezolana Encabezada por Juan Guaidó Se robaron CITGO Hay esperanza De recuperación Nosotros hemos tenido Dificultades En la defensa De Venezuela Y sus intereses Porque inclusive Para pagar Buffetes internacionales No es impedido Porque nos congelaron Y nos robaron Las cuentas Pero bueno Venezuela Siempre encontramos Un camino Para conseguir Buenos bufetes Para conseguir Abogados y abogadas Valientes Conocedores Capaces Y para defender Nuestros intereses Viene una nueva Asamblea Nacional Ya la Asamblea Nacional Que fue el epicentro Del saqueo Del despojo Del robo De Venezuela Se va Eso va a cambiar Mucho la situación Porque vino Una nueva Asamblea Nacional Con plenos poderes Legislativos Y creo que eso va a ayudar A que avancemos En el objetivo De recuperar Lo que le pertenece A la República No le pertenece A Maduro No le pertenece A un grupo Son patrimonio De la República Es dinero Y patrimonio De todos los venezolanos De todas las venezolanas Señor presidente El año Que se anuncia Este año Que empieza En el 2021 Va a ser un año Según todos los analistas En el que la coyuntura Económica Va a ser muy difícil En razón De las consecuencias De la pandemia En Venezuela En particular Además Por lo que usted señala El bloqueo Los ataques A los que está sometido ¿Cuáles serían Digamos Las líneas principales De un plan económico De desarrollo Para sacar a Venezuela De esta situación? Bueno Nosotros estamos Entrenados En las dificultades El libertador Se llamó a sí mismo El hombre De las dificultades Y nosotros Llamamos a nuestro pueblo El pueblo De las dificultades Nosotros ya hemos ido Apuntando Y encaminando Un plan de recuperación Que ha tenido Como eje Estas semanas La ley Antibloqueo La ley Antibloqueo Es un gran eje Matriz Del proceso Para la recuperación De los ingresos Nacionales Y con la recuperación De los ingresos Nacionales Ir recuperando Los factores Y los equilibrios De la macroeconomía Ir recuperando El ingreso De los trabajadores Y las trabajadoras Y Mantener un proceso De recuperación Del mercado interno Nacional Yo te puedo dar Un dato Importante De como el año 2020 Ha sido un año Donde hemos Avanzado En ese proceso De instalar Una economía Alternativa Una economía Postrentista Una economía Productiva Nosotros hemos Aumentado 400 mil toneladas Por ejemplo La producción De alimentos Y hemos Superado Los niveles De desabastecimiento Que hubo De productos De alimentos Hace 3, 4 años 5 años Con producción Nacional Con producción Nacional Producción Nacional Yo quiero felicitar A los empresarios A los productores A la agroindustria Nosotros ahorita Estamos Haciendo el plan Para los CLAP 2021 Aprobé hoy El plan De los CLAP 2021 Quiere decir La comida El mercado De comida Mensual Para 7 millones De hogares Para que nos entiendan Los CLAP Son los comités Locales De abastecimiento Y producción Que tiene un instrumento Fundamental Que es un mercado De comida Que hay que Mejorar Acrescentar Ya sobre eso Vamos a hablar En enero El ministerio De alimentación La vicepresidenta Ejecutiva Yo ya he probado Las líneas De trabajo Para la producción Nacional De todos los CLAP De todo el alimento Distribuido A las 7 millones De hogares Nacional Antes nosotros Importábamos El 60 70% De ese alimento Así que vamos Nosotros 2021 En adelante Con la ley Antibloqueo Recuperando El ingreso Nacional Recuperando Los equilibrios Macroeconómicos Conteniendo La inflación Aún más El próximo año Y en el 2021 Retomando El crecimiento Económico Real Te diría De la economía Real 2021 Es el arranque De un nuevo crecimiento Económico Progresivo Sostenido Verdadero Y te digo De la economía real De la economía productiva No es de la economía De los papeles De la especulación De la mentira De la farsa No Es de la economía Que produce granos Leche Carne Maíz Arepa Ropa Petróleo Oro Etcétera De la economía real Creo que Toda esta crueldad Que se ha aplicado Contra Venezuela Nos ha dejado Grandes lecciones Y nos hemos montado En los carriles Del desarrollo De una economía Propia Verdadera Que va a ser Muy fuerte Va a ser muy poderosa Tú lo verás Y además Le estamos dando Un ejemplo Al mundo Que se nos puede Prohibir El dólar Se nos puede Prohibir El financiamiento Y refinanciamiento En el sistema bancario Occidental Se nos puede Perseguir Y quitar las cuentas Pero no se nos ha detenido Ni se nos va a detener Jamás Y lo que surja De aquí Le va a dar ejemplo Al mundo De que otro mundo Es posible De que ya basta Del chantaje Del dólar Del sistema financiero Del fondo monetario Internacional En Venezuela Estamos demostrando En resistencia En una resistencia Cruel Dura Que otro mundo Es posible Y que nosotros Vamos a salir adelante Ustedes verán Van a verlo Señor presidente Vamos a hablar De política internacional Y vamos a empezar Hablando de América Latina La impresión General Que tienen Todos los observadores Es que Hay una atmósfera Diferente En América Latina Hoy día Además de los gobiernos Progresistas En México Y en Argentina Lo que está ocurriendo Lo que ha ocurrido En Bolivia Recientemente Con la victoria Del MAS La victoria Al previsito En Chile Las protestas En Perú En Guatemala En Colombia Bueno La situación Electoral En Ecuador Que permite Tener perspectivas Positivas En cuanto a Una eventual Victoria De un candidato De la izquierda Y bueno Y la victoria También del chavismo El 6 de diciembre Pasado En Venezuela Hace que Cuando se dijo Que se terminaba El ciclo Progresista En América Latina Es un error ¿Cómo ve usted Esta nueva situación De América Latina? ¿Cómo ve la situación Geopolítica En general? Puedo decir que Los movimientos populares Radicales De lucha Los llamados Movimientos progresistas Los movimientos De izquierda Los movimientos Revolucionarios Somos Somos una realidad En América Latina Y el Caribe Y somos la alternativa De nuestros pueblos Cada quien Con su perfil Sus características Su discurso Su liderazgo No puede Por ejemplo Comparar El liderazgo De los movimientos Populares En Colombia Con el de Ecuador Ni de Venezuela Ni de Brasil Cada quien Tiene su perfil Su textura Su estética Su discurso Sus valentías Sus oportunidades Pero sin lugar a dudas Desde México Hasta la Patagonia Y todo el Caribe Hay un poderoso Movimiento popular Radical Contestatario Rebelde Hay un poderoso Movimiento progresista Hay un poderoso Movimiento de izquierda Hay un poderoso Liderazgo revolucionario En la vanguardia Va el ALBA La alianza bolivariana Para los pueblos De nuestra América La victoria en Bolivia Fue una gran victoria Del ALBA Y bueno Va recomponiendo Lo que es una gran alianza Para la paz El desarrollo social La vida de nuestros pueblos Va a la vanguardia Sin lugar a dudas Cuba Nicaragua Venezuela Bolivia El Caribe Con nuestros líderes Entre las granadinas Dominica Antigüe Barbuda Granada Una gran alianza Profunda Verdadera Que se ha mantenido Ante amenazas Ante toda la circunstancia Estaba el ALBA Siempre de pie El ALBA Se levantó Como Resultado Y producto De la primera ola Que encabezó Chávez en esta era La primera ola Que llevó al encuentro histórico De Chávez y Fidel Que llevó a la retoma Del sandinismo Que llevó a la victoria De Evo De Correa Que llevó A la victoria De Kirchner Bueno en esa primera ola Surgió el ALBA Y ahí está firme Fuerte Y ahora bueno Sin lugar a dudas Yo veo que viene Una segunda ola La segunda ola De gobiernos Progresistas Populares Nacionalistas Latinoamericanistas Viene una segunda ola Está en pleno desarrollo ¿Por qué viene una segunda ola? Porque el capitalismo neoliberal Se agotó El capitalismo neoliberal Lo que genera es exclusión Pobreza Represión Ahí vemos Chile Perú Ecuador Colombia Todo el ALBA Del Pacífico Represión Miseria Desempleo Colombia Este año Más de 90 masacres ¿Y qué dice el número? ¿Qué dice el mundo? Más de 250 Es combatientes de la FARC Asesinados Entonces el modelo Represivo Antipopular Excluyente Generador de miseria El capitalismo neoliberal No tiene respuestas Para los pueblos Entonces viene un agotamiento Muy profundo Y lo natural es que surjan Nuevos liderazgos Que sorprenderán No solo América Latina Y el Caribe Si nos sorprenderán Al mundo Vamos a una segunda ola No lo digo simplemente Por optimismo Por fe Que la tengo Soy un hombre optimista De fe De fe en los pueblos De fe en la lucha De fe en la historia De nuestros países Lo digo como observación directa A la realidad Y con los datos Que tú Inclusive has aportado Una pregunta Señor presidente Estos últimos años A medida que se acentuaba Digamos Los ataques Contra Venezuela Venezuela Ha reforzado Sus lazos Con otras potencias Rusia y China Desde hace tiempo Pero también Turquía Irán Otros países Que defienden La soberanía De Venezuela ¿Cuáles son las perspectivas De cooperación Que existen Que ve usted Para este nuevo año Con estas nuevas potencias? Bueno Nosotros estamos abiertos Al mundo Sin lugar a duda Nuestras relaciones Son especiales Con La Federación de Rusia Con la República Popular China Con la República Islámica de Irán Con Cuba Son especiales También con la India ¿Sabes? Mi gran identidad Con la India Con su espiritualidad Con su pueblo Y con muchos otros países Turquía Con Turquía Mi hermano Presidente En Norgam Y con África Con muchos países En el mundo Tenemos grandes Y excelentes Relaciones Nosotros queremos Que esas relaciones Se consoliden Y vamos a seguir trabajando Con la ley anti bloqueo Ya Se ha avanzado De manera espectacular En nuevas alianzas En varios campos De inversión en economía No puedo decir mucho Es la característica De la ley anti bloqueo Hacer Sin decir Y decir Cuando ya se haya hecho Ese es el principio Hacer 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 Avanzar Sin decir nada Para la guerra Imperialista Pues neutralizarla Y decir después Cuando ya esté Todo consumado Y hecho Cuando tenga Aquí en la mano El logro Ahora En esa misma línea De la ley anti bloqueo También yo Invito A los inversionistas De América Latina De México Los invito De Panamá A nuestros hermanos Inversionistas De aquí de Colombia Vengan Aquí hay un mundo Para invertir Con condiciones especiales De Brasil De Argentina De toda América Latina Y el Caribe De los Estados Unidos Si alguien Le ha hecho Daño A los inversionistas De todo tipo A los tenedores De deuda De Estados Unidos Si alguien Le ha hecho daño Es la política Obcecada Y extremista De Donald Trump Contra Venezuela Porque los inversionistas De Estados Unidos Tienen las puertas Abiertas aquí Para invertir En petróleo En gas En petroquímica Telecomunicaciones En turismo En todo lo que quieran En finanzas Le ha hecho Un gran daño Te puedo decir También como primicia Los tenedores De deuda Nosotros A los tenedores De deuda Por compromiso De la república Bueno Se le pagó En el periodo Dos mil Catorce Diecisiete Más de setenta y seis Mil millones de dólares Pero con el comandante Chávez En el periodo Dos mil diez Dos mil trece Comandante Chávez Llegó a pagar Hasta cincuenta y seis Mil millones de dólares Echa la cuenta Como dice un amigo Amigo Saca la cuenta Setenta y seis mil Más cincuenta y seis mil Ciento treinta y dos Mil millones de dólares Pagamos Del dos mil diez Al dos mil diecisiete Hasta que llegó Trump Eso era ganancia Para los inversionistas Financieros Los tenedores Perdieron todo Cuando nos congelaron Las cuentas Cuando atacaron Los ingresos Por petróleo Yo le he ratificado A todos los tenedores De deuda A todos los inversionistas Estadounidenses Nuestra disposición De negociar Y renegociar Y cumplir Y cumplir Todos nuestros compromisos De aquí para adelante Llegar a acuerdo Tenemos las mejores relaciones Ellos saben Que nosotros Somos buena paga Que somos Gente de palabra Confiable Para la actividad financiera De económica Lo saben Y saben Que Trump Le hizo un gran daño A sus inversiones Lo saben Perfectamente Inversionistas Ramone Que inclusive Representan A grupos A sindicatos De jubilados Estadounidenses A grupos Sociales De Estados Unidos Que compraron Por la confiabilidad Bonos de la deuda Venezolana Y ahora mira Los quebró Trump Los destruyó Trump Otro mundo es posible Inclusive ahí Así que Yo mando un mensaje Aprovecho tu pregunta Para mandar un mensaje A todos los inversionistas Del mundo Estamos listos Preparados Tenemos la ley Antibloqueo Está la nueva Asamblea Nacional Que va a desarrollar Un conjunto de leyes Que van a flexibilizar Todo lo que es inversión En la actividad económica Venezolana Venezuela está abierta Al mundo Para la inversión Señor presidente Es la última pregunta Casi una hora ¿Verdad? La derrota La reciente Derrota electoral De Donald Trump En Estados Unidos Y la llegada Inminente De la nueva administración Del presidente Biden Yo quisiera preguntarle ¿Qué espera usted De esta nueva Administración Demócrata De Estados Unidos Y qué mensaje Le envía a usted Al nuevo Presidente electo Joe Biden Sobre este tema Yo estoy obligado A ser prudente Estoy obligado No quiere decir Que no tenga Un pensamiento Claro Lo tengo Sobre Los cambios En Estados Unidos Sobre la derrota Estrepitosa De Donald Trump 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 se va Y Maduro Y vamos a ver Si Con la ida De Trump Se va Las políticas Nocivas Y extremistas De Trump Contra Venezuela Vamos a ver Hay mucho lobby A mi me llegó Una información Ayer De este bandido Ladrón Asesino Llamado Leopoldo López Está contratando En Washington A dos Empresas De lobby Cercanas Al partido Demócrata Para que ahora Empiecen a hacer lobby Por el extremismo De derecha Venezolano Ante el nuevo Gobierno De Biden Tú sabes que la política De Estados Unidos Se mueve en base a lobbies Es legal inclusive Ahora están contratando Nuevos lobbyistas Vinculados a Biden Vinculados al nuevo Secretario de Estado Designado por Biden Así que bueno Vamos a esperar Vamos a dejar Que llegue el 20 de enero Vamos a dejar Que seguramente El presidente Joe Biden Y nosotros sigamos En nuestro rumbo Yo siempre he dicho Ojalá con la partida De Trump Se vayan Sus políticas Extremistas Crueles Contra Venezuela Ojalá Y se restablezca El diálogo Con Biden Y con los Estados Unidos En función De una agenda Constructiva Ojalá Ojalá Mientras tanto Esperemos En manos De nosotros Siempre Siempre Yo le digo A los venezolanos A las venezolanas Lo que le digo A la gente del mundo Que nos está viendo No dependamos De nadie Dependamos Solo Del esfuerzo propio Dependamos Del pensamiento Propio De la palabra propia Lo demás Es ganancia Como dice nuestro pueblo Ojalá Sea para bien El cambio Estados Unidos Para la humanidad Y ojalá sea para bien Para Venezuela También Es lo que deseo Muy bien Muchas gracias Señor presidente Hemos llegado al final De esta entrevista Solo me resta Desearle un feliz año nuevo A usted A su familia Y evidentemente A Venezuela Y a toda su población Bueno Bueno Te doy muchas gracias Por esta oportunidad Ante la avalancha De mentiras De manipulaciones De ataques Que hay en la prensa mundial Yo veo todo el tiempo La prensa De la televisión De Madrid Ataques Ataques Madrid se ha convertido Como en el epicentro Del ataque De la ultraderecha Contra Venezuela Uno ve El New York Times El Miami Herald Uno ve La prensa colombiana Y en el mundo En general Un ataque Despiadado Incesante Inclemente Pero bueno Aquí está nuestra verdad Y por nuestra verdad Vamos la vida Y con nuestra verdad Vamos por los caminos Hacia el futuro El año 2021 Te invito Ramonet Y los invito a todos Va a ser el año De los 200 años De la batalla De Carabobo Va a ser el año De Carabobo 200 años Un año icónico Que lo fijó El propio comandante Chávez 2021 A 200 años Decía Chávez De Carabobo Tenemos que llegar Libres Independientes Y soberanos Y así llegamos Llegamos al 2021 Libres Independientes Soberanos En resistencia Pero también en victoria Feliz año Feliz año Gracias presidente Nos damos cita El primero de enero Del 2022 Listo Aprobado Gracias 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 por ver el video.